Las horas de las vidas más comunes Susuénete en el guión universal Historias incendiándose en el aire Postales que no muestran a la ciudad Alguien ríe Alguien lloró Alguien cantar Alguien me amó Mi hurto de una vida entre otras vidas Un hombre viejo mira un funeral Una muchacha ríe en la placita Una familia aguanta un temporal Alguien ríe Alguien lloró Alguien cantar Alguien amó Alguien 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 Alguien